Se escucha como un helicóptero Son 10 para las 6 de la mañana Vamos a ampliar que esa es la luna Super raro Hacen más de 0 grados, está todo congelado Ahí como que paró el helicóptero Ahí está sonando otra cosa Hacen más de 0 grados El fluido de fondo no ha parado cuánto hora Hacen más de 0 grados, está todo congelado 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 Se escucha como un helicóptero Hacen más de 0 grados, está todo congelado Ahí como que bajó la intensidad Hacen más de 0 grados, está todo congelado Ahí se siente de nuevo el helicóptero Lo raro que acá es campo Y a tu ruida no se necesitan nunca Verdaderamente extraño. No, no, no. No, no. No, no.